Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sitio oficial de Adagroup, el cual conforma a las empresas de Corazien y Mayamazas y Valeros. Vamos a empezar. ¿Cómo vamos a realizar una compra dentro de nuestro sitio? ¿Cuáles son las ventajas o beneficios de esto? Bueno, en el momento que tú desees, sin la necesidad de que tengas cerca a tu vendedor, tú vas a poder realizar un pedido y poder recibir tu emergencia. ¿Cómo vamos a iniciar esto? Lo primero que necesitas es ingresar a nuestro sitio oficial www.tienda-medio-adagroup.com.pnx. Una vez que ingresaste a este sitio, lo siguiente va a ser ingresar tu usuario y contraseña. En dado caso de que no lo tengas, tú lo vas a poder solicitar realizando tu registro en este punto. Como nos damos cuenta, aquí vamos a tener que ingresar algunos documentos. Nuestra identificación oficial, la cual lo más recomendable es que se tenga escaneado un comprobante de domicilio en donde se ubica tu negocio o su casa y también tu RFC en caso de que requieras factura. Lo siguiente es llenar los campos en nombre de tu negocio o tu nombre personal, el domicilio en donde se encuentra, tu número celular, tu correo electrónico, cuántos años llevas establecido, si cuentas con sucursales, el número de sucursales que tienes, el tipo de local con el que cuentas, la forma de pago que vas a realizar, ya sea transferencia, efectivo, depósito o pago con tarjeta y si requieres factura, aquí también vas a poder colocar lo que es tu giro o especialización del negocio. Si únicamente tú te enfocas en accesorios automotrices, lo debes de especificar en este punto. Si te especializas en autopartos, como es masas, paleros, cilindros, aquí lo vas a colocar. Una vez que termines de llenar todos estos campos, le vas a dar envío. Posteriormente, uno de nuestros asesores que hará llegar a tu correo electrónico lo que es tu usuario y tu contraseña. Y bueno, ¿qué vamos a poder ver en nuestro e-commerce? Lo primero que vas a hacer es hacer todos los productos nuevos. Como nos damos cuenta, ahorita no se han avergado ninguno. Pero si se llega a dar de alta una nueva masa, una nueva línea de pancloach, quizá nuevos kits de led, nuevos accesorios, aquí tú los vas a poder encontrar con su perspectiva foto y sus características. En promociones, vamos a encontrar todas las que tenemos vigentes. Entonces, la ventaja es que vas a estar actualizado y poder aprovechar remates y liquidaciones únicamente te dando clic en este tema. Y bueno, una vez que ya revisaste qué promociones hay, qué productos nuevos, vamos a ingresar para poder realizar nuestra primer compra. Vamos a colocar nuestro usuario. Yo aquí tengo uno de prueba. Vamos a colocarlo. Si está correctamente ingresado, nos va a decir bienvenido. Va a aparecer aquí tu nombre y te va a aparecer al sitio electrónico de comercial dado. Nosotros le vamos a dar a aceptar. Y esto es lo que nos va a aparecer. Hay dos formas. Ahora, ya que ingresamos, vamos a empezar a buscar los productos que necesitamos. Tenemos dos opciones para poder encontrarlos. La primera, con la búsqueda general. Si tú buscas especialmente masas, lo puedes ingresar. Cabe mencionar que hay dos usuarios. Uno para accesorios automotrices y otro para autopartes. El que nosotros ingresamos es para accesorios. Entonces, vamos a buscar LED. Vamos a ver qué tiene la empresa. Cuando nosotros le damos buscar, aquí nos va a aparecer. Nos van a aparecer diferentes modelos que tenemos. Y bueno, vamos a ingresar con el P5, que es uno de nuestros kit de LED principales. Como nos damos cuenta, vamos a venir con su perspectiva GoPro. En la cual vamos a poder ver qué características tiene el producto que vamos a adquirir. También la línea a la que pertenece, que es poco LED. Un armador que es universal, ya que es de que la cualquiera de este móvil lo indica. Lo único que hay que considerar de pleno grado que aquí tiene. Aquí nos aparece cuántos watts trabajan. 6.000 LEDs, 4.000 LEDs. La posición es delantera, ya que esta va en función de los paros principales. Ingresando el código del producto, lo vamos a poder encontrar. Un ejemplo, el código de este producto es el DL321-2. Si lo colocamos aquí, vamos a ver que también nos lo va a arrojar. Entonces, si tú ya tienes los códigos con nuestros productos, lo vas a poder buscar aquí directamente y agregarlos al tarjetón, que va a ser el siguiente punto que vamos a ver. La otra forma de buscarlo es una manera más específica, que es por nuestra búsqueda de productos especializados. Aquí si deseas checar alguna categoría, una línea en específico, lo vas a poder ver aquí. Tenemos tres opciones de búsqueda. Por línea, por armadora o por marca. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a iniciar por la de línea. Supongamos que tú eres un distribuidor de accesorios automotrices y te interesa comprar con nosotros nuestros focos web. Nos vamos a ir directamente a focos web. Si tú le das a buscar ya te van a empezar a aparecer. Ya que tenemos los productos localizados, vamos a empezar a seleccionar varios que deseamos. Vamos a agregar 10. Lo siguiente es agregar la cantidad que deseamos. Aquí como nos damos cuenta, hay dos iconos. Este va a ayudar a introducir los productos al carrito y este va a ayudar a sacarlos del carrito. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a hacer la prueba. Le damos clic. Y como nos damos cuenta, en esta parte ya se actualizó. Hasta ahorita van 1.657 pesos de compra y vemos lo que es nuestro carrito de compra. Pero yo también deseo comprar de este. 5 piezas. Los vamos a agregar al carrito. Y deseo comprar de un kit, que es un kit de accesorio automático. Lo vamos a colocar en 3 piezas también. Y bueno, aquí van a aparecer dos tipos de leyenda. En stock o preguntar por existencias. ¿En qué consiste cada una de ellas? Cuando la leyenda dice en stock, quiere decir que lo tenemos disponible para entregártelo inmediatamente. Y podemos sufrir todo tipo de pedido. Si la leyenda es preguntar por existencias, puede que tarde un poco en sufrirse o esté sujeto a cierta cantidad de compras. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos organizar la compra y esperar a que se surta. O también tenemos este icono de ayuda. Este icono nos va a apoyar para cualquier duda. Si le damos clic, nos va a arrojar una pequeña leyenda que dice necesitas ayuda con tu compra, enviarnos un WhatsApp o llámanos el siguiente número. A este número nosotros vamos a poderle tanto llamar como enviar un WhatsApp. Preguntándole por cierta línea o cierto producto que deseamos. Entonces vamos a nuestro teléfono. Copiamos el código que queremos preguntar. Y le decimos, oye, ¿lo tienes disponible o para cuándo te va a llegar? Ok. Y una vez que resolviste tus dudas y ya tienes tu charrito completo, le vamos a dar clic en esta parte. Como nos damos cuenta, nos va a mandar un menú en donde va a aparecer el total y el porcentaje de descuento que tiene. Si tú ya tienes un porcentaje de descuento acordado para la empresa, aquí te va a aparecer. En dado caso que no lo tengas, existe una tabla de descuentos. Recuerda tu volumen de compra, es un descuento que se te va a asignar. ¿Cómo podemos saber en qué consisten los descuentos? Dándole clic en este punto. Le damos clic en el icono de descuentos y nos va a aparecer. Para la línea 2, que acumulamos $2,142 nos están asignando aquí un 10% de descuento. Como te comento, cada compra contiene un descuento, el cual depende del volumen de compras. Ok, ya tenemos nuestra línea completa. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Le vamos a dar en comprar. Tenemos aquí ya lo que es un siguiente menú. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Muchas personas ya tienen una orden de compra. Esto porque su sistema ya se los arroja y ellos ya saben qué productos necesitan. Si tú tienes aquí tu orden de compra, que puede ser la 132, agregas el número. Eso nos va a ayudar a nosotros para localizarlo en nuestro sistema. En dado caso de que no tengas una orden de compra, únicamente vas a poner una diagonal. La paquetería. Hay dos opciones. Tú puedes recoger tu mercancía o solicitar que te llegue a tu domicilio. Si eliges paquetería, mantienes esa opción y te vas a dar qué sigue. En la cual aparecen algunas opciones. ¿Qué son las más comunes? Como lo son DHL, Estafeta, Pédex, Estrella Blanca, Castores, Multipar. La que más te convenga, tú la vas a seleccionar. Dado caso de que tengas otra, vas a seleccionar esta opción. Aquí hay dos opciones. Tú ya tienes, en el momento que te demostraste, una dirección establecida. Es la de tu negocio. Es ahí donde te va a llegar la mercancía. Pero, en un caso, tú tienes dos sucursales y no quieres que te llegue a la que lo registraste. Te vas a poner otra. Y aquí tú vas a poder agregar la dirección que deseas. Un ejemplo. Calle 24, Colonia, Nes. Estado de México. Código postal. 54-800. Con esto, tú nos vas a establecer a dónde quieres que te llegue la mercancía. Lo que te recomendamos es que sea lo más detallado posible. Posterior, vas a agregar en observaciones. Si tienes otra paquetería, aquí tú lo puedes comentar. Un ejemplo. Tienes tu ya convenio con tres guerras. Entonces, colocas aquí. Paquetería favor de enviar por paquetería tres guerras. También puedes enviar mi negocio. Es color blanco. Y tiene mi logo en la entrada. Estas especificaciones nos van a llegar directamente a nosotros. Nos vamos a encargar de que se sigan como la empresa. Ok. Terminaste de agregar tus características. Y estás de acuerdo con el monto de compra. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nada más le vamos a dar aquí. Para terminar tu compra, presiona aquí. Como nos damos cuenta, vuelve a aparecer nuestro carrito de compras para checar que todo esté correcto. Una vez que verificamos que está bien, le vamos a dar en para terminar tu compra. Le damos clic. Nos marca que tenemos un campo vacío. Vamos a ver cuál es dirección. Vamos a colocar que lo requiero a la que ya está por default. Le vamos a dar para terminar tu compra. Nos va a llegar la leyenda. Por favor, espera. Y nos va a decir, compra del carrito, realiza la correctamente. Y te va a aparecer un folio. Yo te recomiendo que anotas este folio, por cualquier duda. Que es E000031. Tú lo anotas en un papel, en donde sea únicamente de respaldo. Si no lo anotas, no te preocupes. Te va a llegar también un correo electrónico confirmando tu compra. Y le vas a dar Aceptar. Una vez que le das Aceptar, te va a mandar a la pasarela de pagos. Cabe mencionar que utilizamos Mercado Pago. Ya que está entre las pasarelas más protegidas por un certificado de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ingresas tus datos bancarios, datos de tarjetas, no te preocupes. No va a haber ningún problema. Tus datos van a estar protegidos y Mercado Pago nos va a respaldar. Aquí vas a tener diferentes opciones de pago. Como lo son tarjetas, ya sea débito, crédito o tarjeta recargable de Mercado Pago. También tú lo vas a poder realizar en efectivo el depósito. Ya sea por Oxxo o 7-11. Depósitos directos a cuentas de Don Comer. Así que van a Mex. O también directamente una transferencia bancaria. Se te va a generar una ficha de pago. La cual tú vas a poder acudir directamente a la sucursal que vijas. O desde tu aplicación de Banca Móvil. Si tú deseas acordar de otra forma el pago, no te preocupes. No utilices la pasarela. Y uno de los asesores, en cuanto termine tu pedido, se va a poner en contacto contigo para verificarlo. Entonces, si vas a realizar el pago, lo haces con alguna de estas opciones. Si no, no te preocupes, regresas al sitio del vendedor. Y eso va a ser todo. Te va a marcar pago rechazado porque no lo realizaste. No te preocupes. Se va a contactar contigo el asesor. Tú únicamente le vas a dar a aceptar. Y listo. Eso es todo lo que vas a hacer para poder realizar tu compra en la tienda oficial de Ada Group.